¡Vamos! Porque no depende de nadie más Le demostramos que dependen Nuestros lazos son mucho más De lo que dura un lapso Mental payaso Me encuentro yo por acá Acá nos están oblando Es verdad lo que el rey está hablando Siempre en los cielos Siempre en el mando No estamos rebalando La pizama, la banana No la pisamos La cocinamos y vamos Siempre demostrando Que estamos en el mambo Tratando de captarlo Y si no lo captamos Igualmente perseveramos Estamos siempre con los parceros Tratamos de no ser los mismos No somos solo raperos Solo sonar personas Y sinceros Detonan en tu agujero En cada zona donde estamos Nos movemos No nos quedamos Porque salimos para otro gero No nos asentamos en un lugar Compañero No hay una zona No hay una persona Hay una mentalidad Que es la que razon Tiempo, aplauso Jurado de la cuenta De 3, 2, 1 Replica 30 de vuelta Igual, igual Igual, igual No doy pena Doy problemas Quema sangre fría Ey, nena Que más me vas a decir Si en esta puente de arena Yo se te voy a maldecir Ey yo Rap shit Lo que yo tengo Anti-acting Anti-macri Anti-rati Aquí están los Suspankis Tratando de plantarse Y no por punkis Pero te arizamos los pelos Con rap shit Ay shit Vos un punkis Yo un espástico Un rústico Un músico aerochático Y taile de plástico Yo no soy sarcástico Vengo a hacerte quilombo En el anti-pop Con un bombo loco Soy como alguien Que viene y te desloca Con rimas y notas De colores que te choco Dejo el mundo roto Y no se nota ¿Acaso no lo invoco? Te choco Con un volcán Me entienden que va a terminar Sobre el suelo Te pienso exterminar No dejo duda alguna Que alguna me pueda caber En el cerebro tengo miles Pero son misiles a lagunas Punto de estallar No entienden de las mías Yo entiendo que escribo poesía Y cuando llega la noche Miro la luna Pero por dentro sigo Toda la noche Mirando el día ¡Tiempo! ¡Aplausos! Jurada la cuenta De 3, 2, 1 Réplica Corta y bote 4x4 Normalmente el 4x4 Esto va para la gente Pasándolo mal Para que nada le da igual Para que no siente Un gesto de indiferencia Que mantiene su esencia Y lo espiritual Que nunca se vende por nada Admiro para que no Viene por apariencia Sino por lo real Yo no la paso mal La paso como sea Y aunque esté bien La paso bien igual Porque no hay problema En mi tierra natal Solamente rap Es una guerra verbal Para que te vas a entrar Yo tampoco me freno Sacando todo lo malo De lo bueno Escargo Escargo entre la mierda Y no me freno Sigo De choco Y lleno Todo mi contenido Haciendo ruido De relleno No hay relleno Anti-acting Se lo dije Así que entende Lo que se exige Acá en Capi Está el Papi El Capistán Lo bueno de lo malo El Wabi Sabi Acá está Entonces parate Ante mi Que yo soy el master Tengo un ranking Que no entienden Este que viene a buscar En el marketing Yo no vengo en busca De eso Ni nada de eso Solo tengo más que eso Tengo más que verso Son temas completos En otros universos Manejando mierda Del cerebro Desequilibrio El Shin-chan Fui demasiado negro Muchos versos En distintos universos Demasiado negro Pero este viene Y lo resucitó Vengo y vengo Para decir que lo mantengo No me vendo Creo Muchos distintos universos Demasiado negro Demasiado negro Pero mucha luz Aclarar el alma En el templo de Nilsu Tratando de Desandarme Marcando la visión R-P-Z En la cruz Careta a la tapu Siendo por el agua Caminando por el cielo Siendo para el fuego Volviendo a nuestras aguas Donde los tiempos Eran cielos Donde el infierno Se convirtió en agua Quiero el aura Caminando por mi vuelo Por el vuelo Yo no quiero estar en el cielo Yo quiero ser Rimas No la vas a captar Manejo agua Fuego Como tierra soy avatar A matar Yo manejo un auto Y te choco Voy por mi ruta Y no te pido disculpas Te enseño un poco Pa' que aprendas con lupa Mire la culpa de cerca Y que aprendas Lo que no aprendieron Nunca Nunca Manejo un conjunto Tengo mi mundo adentro Y lo exploto En solo un segundo En solo un segundo Mi mundo no está adentro Mi mundo está afuera Lleno de conocimiento Si reconozco cimiento Porque no soy careta Solo llego a las metas Intento Cierro la jeta En eventos Lleno mi conocimiento Rapeo porque creo que Crece cada vez Mate sentimiento Cada vez que vuelvo Me pierdo Pero al final y al cabo Siempre me encuentro Siempre me encuentro Pero que tú Tu rap no es demasiado Para mi Si voy a full El mío no se agranda Se achica y explota Como un enana azul A la hora de rimar El solo marco en el lujo Si yo también vengo a full Como rimando Hachi Purple hate Con las pistas de blues Lleva lo que hacía el papo Con la guitarra Explotando todos los platos Sacudiéndote el papo Dios mío Que te ayude alguno No juzgues mi name Juzgame mi rap Y rapeame A la hora de rimar Marcame Como es el punto Vos sos papo blues Yo soy Billy King Puto amame No juzgo tu mam naeme Te digo amén No por religión Te digo amén De verdad amén Crean lo que crean Algunos no lo saben Esto no es gran por clara Gan por placer De verdad campeón Lo que dijo es improvisación Como Caps Pero all we need is love A la hora de rimar Solo necesitamos eso Y no lo tengo en el brazo derecho Si no lo marco Lo marco Aplausos gente Para la cuenta 3, 2, 1 Pasa Winter Pasa Winter